Hola, en este video veremos las principales células financieras para un plan de negocios de exportación. En la primera célula financiera encontramos la determinación de la inversión y los flujos de financiamiento. Para tal fin se establece cuáles son los recursos destinados a la inversión fija, a la inversión diferida y al capital de trabajo requeridos para financiar las operaciones de negocios internacionales. De igual manera, se establece si la financiación de dichos recursos será mediante aportes de los socios o mediante recursos ajenos a través de la financiación de un banco o entidad financiera. La segunda célula financiera corresponde a la amortización del crédito con sus respectivas tasas de interés, dependiendo si la financiación de las operaciones de comercio internacional se realiza mediante un crédito bancario. De acuerdo con, por lo menos, tres incoterms de venta en origen o venta en destino, la tercera célula financiera hace referencia a los costos y los inventarios, los precios en el mercado doméstico, los costos y precios durante el tránsito internacional y los costos y precios en el país de destino. En esta célula se debe establecer el punto de equilibrio tanto en unidades como en pesos o dólares. La cuarta célula financiera de un plan de negocio exportador hace referencia al estado de resultados en el que se establece cuáles son los costos de venta, la utilidad bruta en ventas, los costos administrativos y de operación, la utilidad operacional, la utilidad antes de impuestos, el margen de beneficio, entre otros. La quinta célula financiera corresponde al flujo de caja o flujo de efectivo. En ella se analiza el comportamiento en términos de recursos generados por el proyecto, recursos usados y el saldo neto para la operación del plan de negocios. La sexta célula financiera está relacionada con la determinación del capital de trabajo requerido para la operación interna y externa en el plan de negocio exportador. En ella se refleja el efectivo, el capital de trabajo de corto plazo y los activos corrientes de las necesidades de efectivo durante el periodo actual, el mediano y el largo plazo del horizonte planeado. La séptima célula financiera corresponde al flujo neto del proyecto y se calcula con base en una tasa de oportunidad del negocio, la tasa interna de retorno de la inversión, el valor presente neto para el horizonte de 5 años y la relación beneficio-costo. Todos estos son indicadores clave para la toma de decisiones sobre la viabilidad del plan de negocios en términos del cumplimiento de las expectativas válidas para tomar la decisión de implementar el respectivo plan de negocios. Si la tasa interna de retorno es menor a la tasa de oportunidad, se rechaza el proyecto. Si el valor presente neto a la tasa de oportunidad fijada es negativo, también se rechaza el proyecto. Y si el valor presente neto es menor a 1, también se rechaza el proyecto. Por lo tanto, solo es posible aceptar este proyecto en la medida en que la tasa interna de retorno sea igual o superior a la tasa de oportunidad, el valor presente neto sea positivo y la relación beneficio-costo sea mayor a 1. La octava célula financiera corresponde al balance general en el que se establecen los flujos de financiamiento y los flujos de inversión. Se discriminan los activos corrientes, los activos fijos, los activos intangibles, los pasivos corrientes, los pasivos de corto plazo y los de largo plazo, el patrimonio social, la capitalización de utilidades y las utilidades generadas del periodo y acumuladas. Por último, y de acuerdo con COELO 2015, con base en el estado de resultados y del balance general, se determinan los diferentes indicadores financieros, considerando el grupo relacionado con la liquidez de la empresa y a los cuales se les denomina indicadores de liquidez, aquellos relacionados con la rentabilidad de la misma, denominados indicadores de rentabilidad, los indicadores de endeudamiento, los indicadores de actividad y los indicadores de solvencia, los cuales permiten tomar decisiones mediante la visualización económico-financiera de la empresa en el momento presente y en el momento del horizonte que generalmente se establece a 5 años como el patrón aceptado para evaluar un proyecto, en este caso un plan de negocio exportador.